Bueno, les contamos que luego de confirmada la orden de captura emitida por el Tribunal Décimo Penal de Guatemala contra la candidata presidencial y exfiscal general Telma Aldana, ella respondió a la controversia generada por esta noticia, alegando que los corruptos guatemaltecos iniciaron una campaña para evitar que ella llegue a ser presidenta. Como saben, la autoridad electoral no nos había autorizado para iniciar la campaña, por lo que, respetando esa decisión, me había obtenido de presentarles nuestras iniciativas. Ahora, luego de la inscripción, retomamos la batalla por una nueva Guatemala. Personalmente, me costó mucho tomar la decisión de participar en esta elección, porque sabía que ese grupo al que todos conocemos como el Pacto de Corruptos iba a hacer hasta lo imposible para impedir nuestra participación. Ellos saben que la única forma de continuar con su circo de la corrupción es apartándome del proceso. Pero les tengo una gran noticia, no lo van a lograr. Han presentado más de 18 intentos de causas penales, una campaña de terror jamás vista en la historia de Guatemala y una infinidad de net center encargados de difamar e insultar. Bueno, las autoridades están bien pendientes de este caso de Telma Aldana, que en los actuales momentos continúa en el ex extranjero, haciendo una serie de visitas y giras a diferentes personalidades de la región y se espera que también en las próximas horas confirme si se devolverá a su país de origen, a Guatemala. Ya en medios internacionales han confirmado esta noticia y se espera que en las próximas horas también se pronuncie en relación a este caso, mientras las autoridades judiciales han emitido esta orden de captura en su contra.